Mire usted lo que pasó, qué historia esta la ve, la que comenzó ayer por la tarde, digamos, en Cuernavaca, en la capital, y que terminó más tarde en Guatemala. Mire, la historia comienza de verdad insólita de esta manera. La tarde del martes, la tarde de ayer, tres sujetos llegaron al aeropuerto Mariano Matamoros, que está cerca de Cuernavaca, está en un municipio conurbado que se llama Temisco. Ahí está el aeropuerto que se llama de Cuernavaca, aunque realmente está en otro municipio, y que no funciona. Es un aeropuerto que está ahí. Se le metieron muchos millones de pesos en los exenios anteriores, pero no funciona. No da servicio, por lo menos al público. Algunas escuelas de aviación, algo de aviación privada funciona ahí. Bueno, llegan tres sujetos, se meten al aeropuerto, se identifican, los guardias del aeropuerto les los dejan pasar, y les dicen, venimos por nuestro avión. Sí, cómo no, pase usted. ¿Cuál es su avión? Ese es mi avión. Y se subieron. Échenle, por favor, turbosina. Le pusieron turbosina. Y no esperaron, no entregaron plan de vuelo. Nada más para entender el desorden que hay en ese aeropuerto. No entregaron plan de vuelo, no esperaron indicaciones de la torre, enfilaron sobre la pista, carretearon a la pista, despegaron. Punto. Se robaron un avión Jet Hawker 700. Presumiblemente lo extrajeron de manera ilegal. Están las investigaciones en curso. Ya sabe usted que las investigaciones no son precisamente las más ágiles, ¿no? Bueno, nadie supo para dónde se fue el avión. Nada más lo vieron despegar, se fue el avión. Presumiblemente había llegado días antes procedente de Colombia. Hasta ahí las cosas. Bueno, apareció el avión. El avión tipo Jet Hawker se estrelló la noche de ayer mismo en Santa Marta, Salinas, Chisec, Alta Verapaz, en Guatemala. Cuando intentaba aterrizar en una pista clandestina. Esto lo dio a conocer formalmente el ejército guatemalteco. En el lugar del accidente se localizaron dos cadáveres, presumiblemente los pilotos o la tripulación, armamento y paquetes de droga. Esto lo dio a conocer el coronel Juan Carlos Paz, vocero del ejército de Guatemala. Dijo que el 22 de septiembre a las 11.50 horas, o sea, aquí en México, ni idea, ¿verdad? ¿A dónde se fue el avión? Pero sí, sí hubo una traza de un vuelo con rumbo del norte, o sea, de México hacia el sur. Se detectó el despegue desde la ciudad de Cuernavaca, en Morelos. El avión aterrizó a las 16 horas en el aeropuerto internacional del estado de Zulia, en Venezuela. Y más tarde, una hora, 50 minutos después, despegó del aeropuerto de Zulia rumbo a Guatemala. Le fueron siguiendo la pista y finalmente lo detectaron, pues tratando de aterrizar a Guatemala, en Guatemala, en esta pista clandestina. Y se estrelló. Esto, que nos pareció en principio, pues una cosa insólita, ¿no? Así de que se roben los aviones ya de un aeropuerto. No es otra cosa, amigos y amigas en el país, que el trazo documentado de cómo es que funciona el narcotráfico tolerado en el país. Cómo ha funcionado y cómo funciona. La droga no aparece por acto de magia en un territorio. La droga se transporta. Hay redes de transportación por tierra, por aire y por mar. Siempre ha sido así. Y para que eso suceda, amigos y amigas en el país, tiene que haber corrupción. En autoridades civiles, policiacas y militares. Porque el aeropuerto de Cuernavaca, como todos los aeropuertos en el país, funcionen o no, tienen presencia del ejército mexicano, o de la marina, o de la Guardia Nacional. ¿Verdad? Entonces, para quienes aseguran que esto ya cambió, hay noticias. La cosa sigue igual.